Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a continuar con nuestra máquina de control numérico que luego la convertiremos en impresora 3D lo que vamos a hacer ahora va a ser cablear los motores y esto no hay ninguna ciencia, ya depende de cada uno por donde lo queráis llevar empezamos por el eje Y que es el que tenemos aquí delante aquí tenemos el cable, tenemos que hacer que llegue hasta la electrónica que la tenemos puesta aquí normalmente los cables se suelen fijar con bridas a las varillas roscadas o con trocitos de cinta aislante, esto ya depende de cada uno yo lo que suelo hacer es enrollar alrededor de la varilla roscada lo voy enrollando hasta que llegue a la electrónica y luego para fijarlo y que quede mejor le suelo poner trozos de cinta aislante pues así es como tenemos el de, como he terminado del eje Y veis va por aquí así enrollado y le pongo cinta aislante para fijarlo en determinados puntos y ya está vamos ahora con el eje X que es este pues ya está puesto, lo he dejado así fijaros que esta parte no la he fijado en ningún sitio porque el eje X es móvil, el eje X como está conectado al eje Z se mueve hacia arriba y hacia abajo entonces hay que dejar unos cables con un poquito de holgura para que esto pueda subir y pueda bajar bien en el caso del Y no había ningún problema porque no hay ninguna parte móvil desde el motor hasta la electrónica no hay nada móvil entonces directamente lo hemos puesto pegado aquí a la varilla roscada aquí dejamos un trocito por eso luego cuando lo probemos hay que tener muchísimo cuidado con que no haya enganchones de los cables que es el fallo típico o que se te tensan mucho porque no has tenido en cuenta las partes móviles o si lo has dejado así muy destenso pues se te puede enganchar con otra parte móvil y los puedes romper no es improbable que tengáis que cablearla varias veces la máquina porque empezáis con un cableado inicial y luego al hacer las pruebas os dais cuenta que ese cableado tenía algún tipo de problema entonces tenéis que volver a quitar las bridas y deshacerlo vamos ahora con el del eje Z el del eje Z lo mismo está aquí puesto hasta las clemas de aquí y aquí sí que no hay ninguna parte móvil lo podemos llevar por esta varilla roscada y directamente aquí bueno pues ya tenemos un cableado inicial insisto que el primer cableado no hace falta que lo hagáis perfecto porque podéis encontrar fallos y lo vais a tener que deshacer entonces yo normalmente suelo hacer un cableado inicial para hacerme una idea de cómo va a ir quedando y eso sí lo pruebo fundamental probarlo, probarlo y probarlo porque además estas máquinas cuanto más las vas moviendo y las vas utilizando cuando están nuevas cada vez funcionan mejor entonces no os cortéis aquí cada vez que hacéis algo probarlo y probarlo y probarlo y mover la máquina que se vaya engrasando bien y que cada vez vaya rodando mejor y vosotros vais cogiendo confianza y vais aprendiendo a manejar las herramientas y cada vez tenéis menos miedo no me gusta cuando la gente monta la impresora entera y se pone a probarla eso está bien pero al final acabas desmontándola porque haces partes mal entonces lo mejor es como hemos sido en este tutorial que mejor pasarse de probar mucho que no quedarse corto cuando ya tengáis mucha experiencia montando las impresoras entonces ya sí tal vez podéis montarlo todo del tirón pero ahora estáis en proceso de ir aprendiendo y no sabéis manejar la mitad de las cosas entonces es una manera de aprenderlo mucho bueno pues vamos a probarlo bueno pues ya aquí la tengo lista lista para empezar a prepararla para empezar a probarla ahora ya es muy cómodo porque está la electrónica enganchada le he enchufado aquí el PC la fuente de alimentación por aquí detrás y esa es otra que al colocar la electrónica os podéis dar cuenta que a lo mejor donde la habéis colocado pues es difícil conectarla a lo mejor dices vaya no he tenido en cuenta que no puedo meter la mano para enchufar el USB al PC o la fuente de alimentación o lo que sea en mi caso lo he dejado por aquí detrás que es más o menos bastante fácil de conectar y ahora empezamos eje a eje a probarlo como hemos hecho siempre importantísimo los sentidos a los que se tienen que mover esto se los tiene que grabar a fuego sentido positivo de las X hacia la derecha el de toda la vida el de siempre y el sentido negativo a la izquierda por tanto los finales de carrera más adelante como nos van a definir el origen los pondremos aquí en la parte izquierda del eje X el eje Y acordaos que va al revés si le dais al positivo viene hacia acá porque el positivo se refiere a cómo se mueve el cabezal con respecto a la base entonces si le dais positivo esto viene para acá pero es como si el cabezal se moviese en el sentido positivo matemático del eje de las Y hacia allá es el sentido positivo y este es el sentido negativo hacia atrás por tanto el final de carrera habrá que ponerlo en la parte de aquí de detrás que es el negativo y cuando eso llegue a su final de carrera querrá decir que el cabezal estará en la parte de aquí de delante y ahora vamos a probar el eje Z y fijaos que aquí está la parte está un poco más más crítica de que este motor se mueve pues vamos a hacer el recorrido completo para comprobar que cuando está arriba del todo pues que el cable no está tenso ni ocurre nada hombre cuando está el extrusor realmente esto no va a subir tan alto porque el extrusor es grande y va a chocar con la parte de arriba pero bueno aquí con que lo dejemos así ya está y ahora vamos a bajarlo para asegurarnos hacemos el recorrido completo para asegurarnos que está todo bien y aparte lo que os he comentado antes cuanto más lo probemos mejor porque todo se va a ir ajustando más todo se va a ir engrasando cada vez mejor y cada vez la máquina va a ir mejor aquí por ejemplo estoy viendo un potencial problema que podría ocurrir es que al bajar este cable de aquí pues a lo mejor si lo bajo más se puede alguno de estos se puede meter por aquí por las rejillas del disipador y al subirlo me levanta el MOSFET y me lo cepillaría aquí veo un potencial problema que a lo mejor lo podemos solucionar poniéndole aquí cinta aislante para que ya para que no se enganche veis a eso me refiero con las pruebas que siempre tenéis que probarlo todo mucho preveyendo posibles cosas que pueden pasar otro problema que podría haber aquí es que si esto se calienta mucho me podría fundir el plástico de estos cables entonces la temperatura que alcanza esto pues depende a lo mejor llega a 80 grados o bueno habría que medirlo depende de la corriente que tengáis configurada pero podría ser otra causa de problema esto entonces a lo mejor me tengo que replantear esto pues ponerlo ponerlo más así con un poquito de cinta pues dejarlo dejarlo ahí pegado la decisión que he tomado ahora temporalmente va a ser que le voy a poner Captain Tape que esto os hablaré más adelante es una cinta aislante pero que soporta la temperatura entonces si envuelvo estos cables con un poquito de Captain Tape los recojo por un lado y por otro lado los protejo para que no se para que la temperatura pues no se dañen si tocan esto que está muy caliente bueno pues ahí lo tengo puesto he retorcido un poquito así el cable le he puesto la Captain Tape y ahí lo tenemos pues la parte del cableado lo tenemos listo de momento ahora lo siguiente será poner los finales de carrera lo que se está que es lo que se puede hacer Gracias.